A través de la solicitud de la Seremia de Salud, se realizó la primera mesa comunal en torno a la temática del coronavirus y cómo será el actuar y proceder de los diferentes hospitales y centros de salud, sean privados o públicos. Bueno, principalmente lo que estamos generando en este momento son las estrategias a nivel red de salud Calama y por eso tenemos invitados en esta reunión a todos los servicios de salud, tanto públicos como privados de la comuna. Estamos también viendo cómo vamos a hacer la coordinación de la atención de estos pacientes, del traslado y, por supuesto, la hospitalización de ellos. Por lo tanto, la importancia de que tengamos esta reunión el día de hoy frente a que todavía no tenemos ningún paciente infectado, gracias a Dios, en la zona y en la región del cono sur, nos permite poder trabajar con tiempo y poder evaluar cuáles serían nuestros flujos para poder darle la mejor atención a ellos. Se trata de una forma de generar factores protectores de riesgo ante lo que podría ocasionarse si es que llegase una infección acá a la ciudad. Lo cierto es que aún ni en el cono sur ni tampoco en Sudamérica existen casos de este coronavirus. El hecho de que tengamos toda esta información y que realmente podamos desnudar cualquier problema que haya todavía nos va a permitir poder responder con más prontitud y mejor frente a una emergencia. Durante la próxima semana se realizarán algunos simulacros en torno a lo que ocurriría en el actuar de las distintas entidades de la salud aquí en nuestra ciudad. Serán los distintos Cefam que tratarán de poder mostrar la estrategia que tomarán en caso de que acontezca algún caso de coronavirus.